Preguntas frecuentes que me hacen. Cómo trabajar piernas, glúteos, todo ese grupo de músculos que son los músculos más grandes, ¿verdad? Especialmente esto de las piernas. Son bien difíciles de trabajar, pero también hay formas para trabajarlo que no se tiene que ir a ningún gimnasio, que usted no tiene que salir de su casa, que usted lo puede hacer poquito a poco en su casa, que si se hace unos ocho por la mañana, ocho al mediodía, ocho, todo eso cuenta. Usted va haciendo, ah, pues espérate, ah, sí, me puedo hacer ocho por la mañana, ocho al mediodía y ocho por la noche, y así, pues mire, sí, también puede hacerlo porque va a tener resultados. Todo aquí es estar consciente, tener una consistencia de hacer el trabajo, ¿ok? Porque yo puedo decirle, hágalo aquí, allá, y usted, pues, para este que te voy a enseñar, piernas, glúteos, de todo, 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 todo va a trabajar. Lo importante siempre es la postura. Aprieto, cojo la parte de la astilla, y hago una punta. Oye, cuando hago la puntita, aprieto, siempre aprieto para mantener la rodilla bien pegadita. Ahí es donde usted va a hacer el trabajo. El que luchar de llevarla, déjame ponerla, déjame decir, aquí se ve bien, el llevarlo, no tiene ni que, solamente puestecita. Cuando suba, aprieto las rodillas, aprieto el glúteo, aprieto, tomenos los dientes, porque se los puede partir. Así que usted, hace ocho de estas, mira, bien, tranquilita en tu casa, está viendo televisión. Dos, tres, aprieto, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Lo más importante es la contracción que usted va a tener en sus adductores, en el glúteo, para mantener esas rodillas pegaditas. Otra cosita que usted va a hacer, que es bien chévere, bien chévere, bien chévere, que usted puede hacer en su casa. para las piernas glúteos, toda esta área. Aprieto las rodillas, y voy lado, lado. Oye, voy lado, lado, la cadera, aprieto el glúteo, mantengo esas rodillas pegaditas, bing, 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 entonces le pone, va, lado, lado, y le lleva un poquito abajo. Baja, Juana, sube Juana, y va para aquí, y va para allá, baja aquí, baja allá, siempre, siempre, las rodillas van pegaditas. mire, usted hace eso por 30 segunditos, y después lo hace por un minutito, y usted se va a dar cuenta que sí trabaja. ¿Ok? Otra cosa que usted puede hacer es llevar rodilla al frente, lo estiro, vuelvo, bajo. Lo llevo arriba, estiro un poquito, y bajo. Ahí va a trabajar también glúteos, el jamón, en los cuádriceps, las piernas, va a trabajar todo ese grupo de músculos. Ponte a trabajarlo, chica.